¡Wow! ¡What the fucker! Mis pandas de dosier me han enviado tremendo paquetón de perfumes, o sea las fragancias traídas directamente desde Francia que se están vendiendo cual pan caliente en todo el mundo, debido a que tienen la misma calidad que un perfume de lujo pero a precios mucho más accesibles, o sea que como ejemplo con los 180 dólares que te cuesta un número 5 de Chanel, te puedes comprar un Fruity Jasmine inspirado en Yador de Dior, un Goody Raspberry inspirado en Lady Million de Paco Rabanne y un Goody Freysia inspirado en Cid Armani, y aún así te sobrarán como 70 dólares para hacerte miembro del canal de Killer por todo un año. Pero ojo, si a ti te preocupa tanto tu salud como el medio ambiente, aguado porque sus fragancias están hechas sin colorantes ni filtros UV, y lo mejor de todo es que no son testeados en animales por lo que tu suegra no salió herida. Pero si eso aún no es suficiente para convencerte, buenas noticias porque si tú compras 3 fragancias tendrás un 10% de descuento, si compras 4 un 15% de descuento, y si compras 5 o más un 20% de descuento. Ese joven me llena de esperanza. Ayer 2 de mayo de 2024 se cumplieron 16 años de uno de los nacimientos más importantes de la historia, y no me refiero al nacimiento de nuestro Mesías, ni al de Hailey Steinfeld, ni al del poderosísimo Aguante Talleres, sino nada más y nada menos que el del universo cinematográfico de Marvel, ya que un 2 de mayo de 2008 se llevó a cabo el estreno mundial de Iron Man 1, o sea la película que inició lo que hoy en día es la franquicia de cine más exitosa de la historia, que nos ha regalado varios de los momentos más épicos de nuestras vidas, y que nos ha hecho sentir emociones que ni siquiera sabíamos que existían. Pero esperen porque esa no es la única fecha que festejamos este mes, ya que mañana 4 de mayo, o sea May de Porto, o sea que la fuerza te acompañe, es el día más importante del año para los fans de Star Wars, en el cual no solo tendremos el estreno de la serie animada Tales of the Empire en Disney Plus, sino también a partir de mañana estará disponible la nueva colaboración entre Lego Fortnite con Lego Star Wars, en la cual nos encontraremos con Stump Troopers en todos los biomas armando la de jamón, también podremos tener nuestro propio sable de luz, también estarán disponibles nuevas construcciones inspiradas en Star Wars, armas totalmente nuevas como detonadores térmicos y detonadores E-11, y habrá un nuevo pase de batalla con skins galácticas adaptadas a Lego, por lo que después de varias semanas o hasta meses sin jugar este juego, donde de hecho ya hasta tengo un tren elevado que me lleva a todos los biomas y de regreso, el lado oscuro me llama para volver a darle Mabei, así que que la fuerza nos acompañe. ¡Que la fuerza te acompañe! La actriz Kirsten 2 parece tener más personalidades que el mismísimo Moon Knight, ya que un día alaba a las películas de superhéroes como esta vez diciendo que le hubiera encantado que su Mary Jane tuviera un camión Spider-Man All Way Home, pero lamentablemente Marvel Studios no la llamó, taruga la cual si somos honestos no encajaba en la historia, ni siquiera la propia Gwen Stacy encajaba a pesar de que ella sí tuvo una clarísima referencia. En todo caso pudo haber sido en una escena post-creditos del Spider y de Tobey regresando a Tierra 96283, contándole a su amada que acaba de tener una aventura muy loca y multiversal, pero eso hubiera sido más fanservice que otra cosa. Sé que esto será incómodo, pero tengo que hacerlo. Solo que al siguiente día esta bipolar se despierta diciendo que en toda su vida no ha visto ni una sola película de Marvel, y no solo de Marvel Studios sino tampoco las de Fox ni las de Sony, sino las únicas que ha visto fueron la trilogía arácnida de Sam Raimi que fueron donde ella apareció. Y para rematar todavía se burló diciendo que la que sí ha visto es la película de Paw Patrol, que nuevamente si somos honestos no tiene nada de malo que a la fecha no haya visto ni una sola película del UCM. Hasta ahí no hay nada de malo, pero ese último comentario burlándose sí ya parece que son comentarios de ardida, los cuales vaya que son comunes en el UCM como cuando el showrunner de Daredevil de Netflix no fue contratado para Born Again, y se dedicó como dos semanas a tirarle mierda a Disney en sus redes sociales, o mismo caso con Rob Liefeld al enterarse que Marvel haría a Deadpool 3 sin él, o mismo caso con Taika Waititi al enterarse que no estaría de regreso para Thor 5, pero en fin, la hipocondriaca. En fin, la hipotenusa. Los actores Tom Holland y Zendaya nuevamente se hicieron tendencia en redes, pero no por el rumor falso de que se van a casar, sino porque la nueva película de la belleza Challengers hizo canon de golpe el meme de que todos los actores que han interpretado a Peter Parker, luego interpretan a un militar como Tobey Maguire en Brothers, Andrew Garfield en Hawksaw Ridge y Tom Holland en Cherry, mientras que las actrices que han interpretado a sus amadas luego han interpretado a tenistas como Kirsten Dutz en Wimbledon, Emma Stone en Battle of the Sexes y repito que ahora Zendaya en Challengers, parejas las cuales también han tenido una relación amorosa en la vida real, y por cierto, como a Peter ya le tocó divertirse con sus amigos, ahora es turno de MJ con los suyos. ¿Se le mete a alguien por el culo? No, no se metió por ahí. El actor Paul Walter Hauser se ha unido oficialmente al elenco de los Cuatro Fantásticos del UCM, pero todo el cual ha aparecido en proyectos como Cobra Kai, Cruella y Blackbird, quien por su físico muchos creen que interpretará al hombre topo, o sea el bruto quien al haber nacido feo y ser rechazado por la sociedad, decidió usar sus conocimientos científicos para emprender un viaje al centro de la Tierra, donde se volvió líder de unas criaturas subterráneas llamadas Moloides, a las cuales lideró para intentar vengarse de la superficie, y como ya está confirmado que en esta película los Cuatro Fantásticos ya estarán bien establecidos, bien podríamos ver a modo de flashback cuando enfrentaron a este panzón. A su vez no olvidemos que Marvel estaba buscando a un comediante para darle voz al robot Herbie, y como este inútil encaja perfecto con esa descripción, pues podríamos quedarnos con las ganas. Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. El compositor Alan Silvestri confirmó que Marvel Studios lo volvió a contactar para hacer la banda sonora de una de sus próximas películas, en el cual tiene en su repertorio varias de las bandas sonoras más épicas de la franquicia como la de Capitán América el Primer Vengador, Avengers 1, Infinity War y los majestuosos portales de Avengers Endgame, y como una sinfonía como las suyas no se hacen de la noche a la mañana, se tiene la teoría de que es para Avengers 5 o en todo caso para Secret Wars, lo cual me hace recordar nunca les he preguntado cuál es su banda sonora favorita del UCM. ¡Estamos hartos de tus preguntas, mocoso! El club de fútbol de la Liga MX Necaxa le quiere quitar el foco de atención al Inter de Miami de nuestro Mesías, esta vez porque Ryan Reynolds, o sea nuestro chimichango, se sumó a la lista de inversionistas que son dueños de una parte del equipo como la actriz Eva Trasero-Candente Longoria, el actor Roque McLean y el futbolista Mesut Otsil, los cuales tienen confianza total en que este será el equipo del futuro a pesar de que no están ni siquiera en el top 10 de equipos con más títulos de la liga, pero aún así Ryan ya empezó la grabación de un documental sobre los Ciedro Rayos así como ya lo hizo con el West Ham. Tienes que perseguir esos sueños, persigue esos sueños, penétralos y haz los tuyos. ¡Y ahora sí la noticia estelar! Han salido a la luz nuevos vistazos a los personajes de Capitán América Brave New World, el primero es este de Sam Wilson cuyo traje no convence a muchos, pero no porque esté pedorro sino porque es totalmente diferente al que usó al final de Falcon y Winter Soldier, y como este fue el último proyecto en el que se le vio al bruto no entienden la razón del cambio, pero no olvidemos que esto es para que Disney, Funko, Mattel, Hasbro, Hot Toys y muchas otras más puedan seguir vendiendo juguetes. ¿Ya ves Vivi? Esas sí son ofertas. Pero otro detalle interesante es que no solo el Falcon de Joaquín Torres usará casco, sino gracias a estas almohadas se confirma que Sam Wilson también usará uno, seguramente porque sus nuevas alas de vibranium le permitirán volar a alturas mucho más altas que sus alas de metal, pero ojo, como su respirador es prácticamente idéntico al del buitre, se tiene la teoría de que el departamento de control de daños recuperó los restos del traje de la batalla en Coney Island contra Spider-Man en Homecoming, y como para esta película Sam Wilson ya trabajará para el gobierno específicamente para el presidente de Estados Unidos, Tadeusz Ross. Tendría sentido que este departamento sea quien le provea esta nueva tecnología, pero como esto es el UCM y todo tiene que estar conectado, esto sí o sí seguro tendrá conexión con Sharon Carter, con Valentina Alegra, y con la sinopsis de Armor Wars la cual dice qué pasaría si la tecnología de Tony Stark caiera en malas manos, tecnología la cual en No Way Home ya se vio que fue confiscada por el gobierno, por lo que ya valió barriga señor perga. Este sujeto es incorregible. Y por último de Capitán América Brave New World, fuentes de dudosa procedencia lanzaron este supuesto nuevo vistazo a Red Hulk, el cual no se ve nada mal, solo que se parece demasiado al Hulk de Edward Norton pero en color rojo, a diferencia del de Mark Roof a lo que gracias a la captura de movimiento tiene una cara muy similar a él, pero seguramente eso es debido a que este apenas es un arte conceptual, o en todo caso una imagen promocional, pero en la película final Red Hulk ya se parecerá mucho más al actor Harrison Ford. Si la Bethesda fuera un cine, tú serías inocente. Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí. O pon en los comentarios cuál es tu banda sonora favorita pero de todo el cine en general, y recuerden suscribicion y campanation que ya casi somos 160 mil ornitorrincos en el canal, y saludos para... Si este es el comentario con más likes, Killer se tendrá que vestir de mujer. Y Noemera que dice... Killer tú siempre me entretienes. Jaja, hay que decirlo, la cámara me adora. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, ráfala duro. Y nos vemos en la próxima.